¡Muchas gracias! 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 Mi nombre es Giselle, soy profesora de biología y venimos por algo principalmente, algo personal, algo injusto sobre, es avasallar sobre un derecho humano y esta modificación a la ley de la 7722 es atroz para la humanidad y lo triste es que las personas no se dan cuenta hay personas que podrían ser muchas más acá y no lo son porque no están informadas y te da sensación de impotencia entonces decidí movilizar a mi familia principalmente el cambio empieza por uno mismo entonces me traje a mis hijas, mi mamá, mi papá, mis hermanos y creo que un poquito todos podemos ir haciendo es la única manera que tenemos para hacernos escuchar no hay otra manera Bueno, mi nombre es Gustavo Salinas y estoy acá porque realmente estoy indignado con el gobernador y todos los delincuentes vendepatria que quieren entregar el agua de Mendoza entonces realmente no queremos eso queremos el agua limpia y que las mineras se vayan a sus países que estos desgraciados no entreguen nuestra agua que es nuestro futuro es la mayor riqueza y lo mejor que tenemos los mendocinos entonces que las mineras se vayan y los gobernantes que hagan un mea culpa y de todas maneras ni olvido ni perdón para los traidores porque son traidores, ven de patria entonces esto lo van a pagar y lo van a pagar muy caro así que el pueblo está acá justamente porque no queremos lo que están haciendo delincuentes atorrantes Mirá, conversábamos con Sandra que empezamos a enterarnos de esta movida a través de las redes sociales sinceramente yo no suelo estar tan informada veo muy pocos noticieros pero también noto que en los noticieros locales no se menciona tanto esta noticia no se desarrolla tanto esto que viene ocurriendo con respecto a la minería si lo hemos visto a través de las redes sociales y a través de nuestras amigas docentes, amas de casa empezamos a preguntarnos si era importante venir y decidimos venir en esta oportunidad porque nos parece que defender el derecho a tener agua pura pensando en el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos es realmente importante y hoy quisimos estar venimos de un pueblo bastante castigado con respecto al agua porque Mendoza el monopolio de Mendoza no deja llevar el agua a nuestro pueblo y por eso nosotros también nos sentimos identificados con esta pelea porque nuestros productores no tienen agua para regar y tienen que comprarla o tienen que buscar sus propios medios para tener el producto que se llevarán adelante para regular la actividad y la necesidad de hacer más eficiente el uso del agua particularmente en el sector agrícola donde se pierde la mitad de recursos así es que recuerden que la propia ley modificada y que tantos recelos ha despertado se establece que con la legalidad se conformará un fondo para realizar obras hídricas que mejoren la eficiencia de la red de canales entre varios grupos de tonologías que ha llegado exclusivamente para ustedes en mi época fue aprobado y el gobierno dijo que fue aceptado y todo esto sería el agua mineralizada que sale de nuestras canillas en el futuro y que lo traigo para ustedes para que los que vean lo que podemos llegar a tener agua del futuro para ustedes saludos hay niños, hay familia mirá, mirá, mirá cómo se prime Suárez hay niños mirá cómo se primen mirá, hay niños entre medio mirá, hay niños, familia estamos en asamblea y empezaron a disparar es una protesta totalmente pacífica y se vienen de todos lados mirá, mirá, mirá por favor avisen a los medios que transmitan para que no hay ni una sola cámara el pueblo está descubriendo gracias a todos Gracias por ver el video.